Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Música Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía, Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Andrés González. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Con Manuel Polavieja. Buenas tardes, Manuel. Hola, muy buenas tardes a todos. Y con Antonio y Miguel. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Manuel, Andrés y Juan Carlos y a todos los oyentes de Economía en Directo. La verdad es que hemos tenido una semana muy intensa desde nuestro último programa, el último programa que hicimos con vosotros y que hemos estado comentando ya sobre el rescate de la banca, sobre los rumores de rescate a España e Italia, sobre la reacción de los mercados. Primero pésima, primero pésima, luego ha ido mejorando. Hoy la primera riesgo realmente está bastante baja. Ha bajado casi 100 puntos básicos desde los máximos. Hoy tenemos como noticia más importante el tema de las auditorías que han publicado estas empresas independientes, las auditorías de la banca española. Y a mí me gustaría que comentarais, si quieres, Manuel, comienza tú, qué impresión te han causado estas auditorías que se han publicado, estos datos que se han publicado en las auditorías. Hombre, a mí me ha parecido eso una tomadura de pelo, directamente, porque esas cifras, no entiendo, yo creo que eso, es que no las estaba manejando nadie. Yo creo que Bankia, en la que se agrande un poco el agujero, pues casi ella sola se come la mitad o más, ¿no? Yo la verdad es que las cifras no las llevo muy al dedillo, pero por lo que manejan otros analistas y lo que vosotros habéis comentado alguna vez, no sé, no entiendo nada. Yo creo que para que me hayan dicho eso, pues bien se pueden haber ahorrado los dos millones de euros, porque no me parecen en absoluto creíbles esas cifras. Y sobre la prima de riesgo, la bajada de la prima de riesgo de hoy, yo quería comentar una cosa que es lo que solo hemos comentado otras veces, ¿no? Que el mercado, en este caso sobre todo el mercado de bonos y ahí tiene mucho a ver también el mercado de CDS, yo creo que no es por ser agorero, pero lo importante es la tendencia que tenga ese mercado. Y desde los últimos dos años, año y medio, dos años, si cogemos la prima de riesgo, lo que ha ido es cada vez haciendo máximos más altos, pero eso no es una cosa que sea lineal. O sea, pues ni siquiera Irlanda o Grecia en su momento, era una suya totalmente víctima lineal, pues subían, luego hacían un mínimo, pues porque los que tienen posiciones las cierran. Eso provoca, pues que cuando recojan beneficios, pues que se relaje un poco la prima de riesgo, ¿no? Pero, desgraciadamente, tampoco creo que por unos días que se relaje, la tendencia que hay ya de hace prácticamente dos años, pues sigue totalmente vigente. No, hay, en los datos que han salido de una de las auditoras, del Uber Weiman, vemos a Andrés, que ellos estiman que las pérdidas acumuladas que puede tener la banca, creo que son para los próximos tres ejercicios, o sea, son entre doscientos cincuenta y tres y doscientos setenta y cuatro mil millones de euros, pero ellos piensan que la banca por sí sola va a ser capaz de cubrir la mayor parte de esas pérdidas y necesitar solo entre cincuenta y uno y sesenta y dos mil millones, esto en el peor de los casos, es decir, en el escenario de estrés, en el escenario normal, pues sería aproximadamente la mitad o incluso algo menos de esto. ¿A ti qué te parecen los datos que ha dado este informe, Andrés? Pues, a ver, a mí esa cifra de doscientos cincuenta mil millones me parece que no va a andar muy lejos de la pérdida total, ¿no? En el peor de los casos, pues nos podríamos ir probablemente a ciento cincuenta o doscientos mil millones más. Si lo comparamos con otras crisis bancarias, en los análisis de Rogoff y Reinhardt, pues un veinticinco por ciento del PIB parece una cifra muy razonable. El problema en este enfoque de las consultoras es, uno, no aportan ninguna información nueva, porque todos los datos con los que trabajan son con datos del Banco de España, con lo cual no estamos añadiendo información. Estamos trabajando con una información claramente obsoleta, como vimos una vez que se levantó el maquillaje de Bankia o el resto de entidades que han sido intervenidas. No considera un deterioro en deuda soberana en el análisis, con lo cual, con estas dos asistencias que incluye el disclaimer, casi dice más el disclaimer que todo el resto de juegos estadísticos y macroeconómicos y de escenarios, ¿no? Tampoco se fija mucho en qué puede pasar con los activos, pero dice muy poco del pasivo, ¿no? Cómo se van a refinanciar toda vez que lo que se esperan son pérdidas. Y en ese escenario, cómo se pueden generar beneficios que sean recurrentes y, sobre todo, que soporten la presión de toda esta imagen adversa en el mercado, ¿no? Claramente los diferenciales en su captación de pasivo, pues, lógicamente van a ir a la alza, pues, como está ocurriendo con el riesgo país. Con lo cual, perfectamente se podrían haber ahorrado este informe que, bueno, estaba diseñado para... Antes de que tuviéramos que declarar nuestras vergüenzas con prisa y era para justificar la petición de rescate y para eso, pues, ya utilizamos el informe del FMI. A pesar de estas prisas, el memorándum no acaba de salir y todavía ni siquiera se ha pedido la ayuda de manera formal por parte de España. Este retraso nos indica, yo creo, que está habiendo una negociación dura. Ojalá sea así y estén negociando de verdad una salida, ¿no? Cuando se habla de que el Banco Central Europeo puede actuar de supervisor y vemos que se estrecha un pelín el diferencial de prima de riesgo, pues, podríamos llegar a ser optimistas en cuanto a que no vaya a haber ningún crash, pero pesimistas en cuanto a la duración de esta crisis que se va a alargar con todo este tipo de medidas y pesimistas en cuanto a la dependencia de España, que será total de la financiación del Banco Central Europeo. Sí, Antonio. ¿A ti qué te parece el tema de las auditorías? ¿Y tú crees que los datos de las auditorías han influido en que hoy mejore tanto la prima de riesgo? ¿O crees que hay algún otro factor por ahí? Bueno, yo coincido más con Manuel. Quizás también esté apuntando a que hoy había rumores de que los cuatro que se reunían hoy, Oland, Merkel, Monti y Trajoy, pues iban a hablar de los bonos, ¿no? Que son los rumores que están saliendo ahora. Ahí me parece que no es que haya una razón más potente, porque los bancos siguen siendo como esa novia, ¿no? Ni contigo ni sin ti, y tienen mis males de remedio. Hombre, con Andrés y con Manuel ahí al lado, a mí, que normalmente son la gente a la que yo le pregunto tipo de cosas para poder respirar después, lo que me salen son varias preguntas, ¿no? Punto número uno. ¿No será que esta cifra que se ha hecho con los datos del Banco de España, con los que lo hizo el informe del FMI, viene a reducir de alguna manera el cuadro que sacó el Fondo Monetario? Es que en la prensa se ha dicho que llegaba a 70.000 millones, 80.000 millones en el peor de los casos, pero que yo mirándolo, había un cuarto supuesto que llegaba a los 120.000 millones como poco. Hasta que ahí se me abre una pregunta, no me gustaría haber sabido. Luego, también me extraña, o tampoco puedo comprender, porque ha habido yo creo que mucha opacidad en el proceso, y no nos han dejado preguntar, pero esta gente ha estado trabajando sobre datos reservados del Banco de España. A mí sí que me gustaría saber con qué garantías o con qué contratos se han hecho esos datos que no dejan de ser reservados, ¿no? Y después, una cosa que yo creo que, aunque hoy las bolsas han ido reaccionando bien todos estos días, es que justo se han hecho con los datos de los que no se fija a Merkel, no de los que no nos fíjamos nosotros, o de los que no nos fíjamos los analistas. Esos son los que ya Merkel cuestionó en un momento qué se iban a hacer, ¿no? Dicho esto, y apostando la faceta que ha abierto Manuel de Bankia, a mí, independientemente, si los cogemos como buenos, francamente me parece una auténtica pasada que haya un desfase de este tipo y que la inspección no haya hecho nada. Es decir, aunque vamos a darnos por contentos, vamos a decir que es manejable, vamos a ver, incluso en el peor de los escenarios, 16.000 millones es una pasada. No sé lo que os parece a vosotros, o si es un margen que un periodista que es neócito, pues le parece mucho y es lo normal, pero yo creo que no es así. Yo no sé, Antonio, pero claro, si fueran 16.000 millones, date cuenta que estamos hablando de que el conjunto de las entidades del tamaño del balance son como 2 billones de euros, tampoco sería, es una cifra grande, evidentemente, pues en abstracto, pero si lo comparas con el balance agregado de todo el sistema financiero, pues no sería ni el 1%. Tampoco pienso yo que esa cifra se pueda considerar demasiado grande. En fin, lo que pasa es que yo no me la creo tampoco, lógicamente. Yo no me lo creo ni por asomo, que las necesidades que vaya a tener la banca al final de todo este proceso vayan a ser ni 16.000, ni 25.000, ni 51.000, ni 62.000, ni nada de eso, vamos, va a ser muchísimo más, pienso yo. Es que no es posible directamente. O sea, la morosidad tiene unas perspectivas horrorosas, ahí tienes las previsiones de FEDEA, por ejemplo, que van acertando, bueno, pues casi casi como un reloj, y vamos, ellos ya están dando morosidades por encima del 10% para el otoño. Tienes la banca ahora mismo, los dos trimestres del pasado año, con todas las provisiones que tuvieron que hacer, estuvo en pérdidas la banca. O sea, recordemos que antes de impuestos tuvieron 7.000 millones de euros de pérdidas el sistema financiero español en la segunda parte de 2011, y que este primer trimestre han vuelto a entrar en beneficio, unos ridículos 627 millones de euros para todo el sistema financiero, pero claro, es que no han provisionado apenas inmobiliario. Entonces, claro, a ver de qué estamos hablando. Yo es que realmente creo que la crisis financiera está al principio. O sea, esa es mi opinión. La crisis financiera española. O sea, no se ha querido tomar el toro por los cuernos, entre otras cosas, porque no se podía, no había recursos para ello, y también porque el coste político nadie lo quería asumir, pero bueno, esto va llegando. O sea, un poco parafraseando la película, a la conocida película esta, pues el destino le está alcanzando al sistema financiero finalmente. Es que piensas tú antes, sí. Nos coloca directamente en que no van a valer para nada los siguientes que van a hacer. Quiere decirte, ¿qué es el problema? Porque este era como la comidilla, ¿no? Pero ya con lo que vamos sabiendo, el de 31 de julio, que todo el mundo quería retrasar y nadie se ha querido atreverse a retrasar, pues se dan con los mismos datos, solamente con criterio contable, y se supone que el button-up que iban a hacer en septiembre, pues me imagino que será otra vez lo mismo, será otra vez con los datos del que está pagando, que es el Banco de España. Con lo cual yo creo que la sospecha sobre el sistema financiero en los mercados va a seguir atada, ¿no? Esto implica, pues, que no vamos a tener crédito durante otros 12 meses como poco, va a haber una contracción de crédito, y lo que se limitará en seguir a seguir comprando deuda pública, ahora con las nuevas rebajas que acaba el DCE. Es que, Antonio, ahora mismo están en un callejón sin salida a la banca, porque la banca, si restringe el crédito, y no tiene más remedio que hacerlo, eso va a provocar que la economía se deteriore, que aumente el paro, que aumenten las quiebras empresariales, que aumente la morosidad, eso les provoca más pérdidas a ellos, tienen que volver a contraer el crédito, y, vamos, a mí me parece que es una espiral peligrosísima. Yo no sé lo que pensarás tú, Manuel, o... Y más cuando los pocos créditos que vayas a dar, vas a tener que provisionarlos con provisiones de caballo que las acaban de aprobar, es que ese es el problema gordo, es que no solamente es lo que tú dices, que es así, es que encima les ha añadido una rosa mucho mayor, y ya, perdona, Manuel, te dejo hablar. Sí, bueno, yo, lo que... Lo que a mí siempre me ha preocupado, casi sin ver ninguna cifra, es el concepto que hay de entrada en que los fondos propios de los bancos tienden a ser, por los requisitos de Basilea, entre un 8 y un 10%, ¿verdad? Más o menos en todo Occidente, en Europa, y en España lo que se está exigiendo es entre un 8 y un 10%. Entonces, con una morosidad, por encima del 8%, por encima del 6 y del 8%, lo que tenemos es que o los beneficios del banco sirven para compensar toda esa morosidad o el banco está automáticamente quebrado. Porque estamos hablando de un 8% sobre el balance de fondos propios y un 8% también sobre el balance de morosidad, pues es muy difícil. Entonces, si los beneficios del banco no son suficientes para compensar toda esa morosidad, que al mismo tiempo la morosidad hace que los beneficios bajen también, porque son menos activos de los que sacar rendimiento, y luego encima se les permite pagar dividendos, como están pagando muchos bancos dividiendo todavía, eso quiere decir que esos beneficios se los lleva a los artistas calientes. Claro, tú fíjate... Sí, perdona, Manuel. Y entonces, claro, como decía Andrés, luego la realidad es que cuando se quita el maquillaje y cuando se entra de verdad, que las auditoras evidentemente yo creo que no han entrado, y se ve cuál es la morosidad real, ya no estamos hablando ni de un 6, ni de un 8, ni en el mejor de los casos de un 4. Posiblemente los que tengan un 4, yo no sé si será un 6 o un 8, eso es un misterio que no se sabrá, si el banco no entra en una situación muy complicada, como la pasaba Bankia, y los que están en la parte de arriba pues ya sabemos todo lo que pasa, lo que es un 8 de repente se pone y tengo un 16. Entonces, eso es insostenible. Sí, para que tú te hagas una idea, Manuel, y para que te hagas una idea a los oyentes, voy a dar la cifra concreta. En el pasado año, el margen neto de la banca, la banca tuvo 47.000 millones de gastos entre personal y gastos de explotación y tuvo 63.000 millones de beneficio bruto. Es decir, que el beneficio neto de la banca fue aproximadamente 15.000 millones y tuvieron que provisionar 16.000 de deterioro de activos financieros y en el 2011 pues la situación fue aproximadamente la misma. Tuvieron que provisionar 20.000 millones de morosos, que eso es lo que se llama deterioro de activos financieros y eso prácticamente fue igual que el margen que tenía la banca, su margen comercial. Entonces, claro, tuve la situación en la que están. O sea, que tienen que dedicar prácticamente todo el beneficio a eso, efectivamente. Ese es el problema. Sí, sí. Sí, Andrés. Y ya sabemos todos que esas provisiones van justitas en cuanto a que ya lo que es inevitable. Es decir, hay muchos préstamos que no se provisionan porque se refinancian y entonces se oculta esa morosidad. como se ha visto ahora en la CAMP cuando se intervino que había muchos créditos que aparentemente eran sanos pero eran refinanciaciones de créditos incobrables. Sí, recordemos también la caja Castilla-La Mancha cuando se intervino que esto recordemos que fue ya hace tres años él pues tenía el 9% de morosidad y se disparó hasta el 17 después de la intervención. Sí, todas han estado cerca del 20 cuando se ha levantado el velo de una gestión fraudulenta porque es que realmente los balances de la banca y lo que es peor las operaciones están hechas de atrás hacia adelante. Me explico. Ya están pensando en cuánto se van a poder permitir declarar a final de año y pues en función de eso pues refinancian aquello que no se puede levantar y a otros pues los dejan caer y en esto pues me imagino que funciona en muchos casos la relación con la gente de los consejos de administración o de las asambleas porque no olvidemos que todo este problema bancario sobre todo está enfocado como ya hemos dicho tantas veces en las cajas de ahorro con miles de personas en sus órganos de dirección y por tanto con miles de personas que forman una red clientelar. El problema que tiene España no es de 16 ni de 20 ni de 40.000 millones ni de 60.000 porque por esas cantidades no se monta este circo no se llama el FMI ni se llaman unas consultoras ni se hacen ecofines específicos ni se pide un rescate el problema el problema es que aquí va a haber que estar financiando esto durante 3, 5, 10, 20 años y la cifra total que habrá que manejar es un stock dinámico pues está en torno al 100% del PIB de lo cual al final pues probablemente entre un 20 y un 50% no se recupere nunca bueno pues no podemos hacer un año a dos a cuatro a diez cuanto menos reconozcamos pues en esta crisis que afecta tan dualmente a insiders y a outsiders pues menos esperanza para los outsiders y menos a insiders nos quedan al final del periodo ¿no? por eso bueno yo creo que no está mal que repartamos con Europa que nos echen una mano porque después de todo el problema nos ha generado solo en España pero por otro lado que haya mecanismos de maquillaje más grandes nos hacen ser menos optimistas a la hora de esperar una vuelta no a la normalidad del 2007 porque eso no era normalidad pero sí a la normalidad de cualquier ciclo económico estamos en una situación a la japonesa pero sí con déficit exterior en lugar de superávit ¿no? la verdad es que es tremendo el tema de las refinanciaciones es que si coge uno simplemente las noticias del último mes se encuentra Eroski 2.300 millones ONO 1.400 millones ACS bueno no lo tengo ahora adelante pero creo que también era una cantidad tremenda el corte inglés que andaba por ahí que no sé si lo habrá conseguido refinanciar al final 3.600 millones o alguno por ahí que no lo ha conseguido como Cleop esa también que tuvo ha tenido que ir a concurso pero bueno en general siguen refinanciando y refinanciando y refinanciando estamos hablando de cantidades salvajes o sea una puñetera empresa de teléfono de telefonía como ONO que además es pequeña para lo que es el tamaño de este tipo de empresas ¿cómo puede tener esa cantidad de deuda para refinanciarse? que estamos hablando de unas cantidades enormes y vamos yo supongo que tendrás más casos más casos tú también por ahí bueno estoy viendo por aquí también Fersa lo mismo anda que anda por ahí también andaba también refinanciando y no sé si lo habrá conseguido también o no al final vamos y de datos de estos tendrás tú un montón ¿no Antonio? claro y no solo las que están las que te van a tener que refinanciar quiere decir real ya le vencen dentro de nada dos mil y cinco millones ¿eh? que es la mitad y la otra mitad de Bankia y las cosas están quebradas por eso digo directamente no es lo que están refinanciando sino es todo lo que viene ahora por refinanciar no, no claro que es que eso es simplemente eso es nada más y supongo que estarás de acuerdo conmigo Antonio que eso es nada más extender la declaración de quiebra porque como no hay una recuperación económica tremenda esas empresas no van a ser viables claro y además ¿qué tipo de recuperación necesitas? no lo puedo decir pero que tenemos que crecer como los chinos para poder pagar esto en 20 años si no no lo vamos a poder hacer de hecho además cuando hablas con el sector se nota el nerviosismo me parece también sintomático que en las en las demandas que se están preparando con Tabankia en algunos casos han participado los propios empleados aportando pruebas de lo que se ha escondido ahí ¿no? pero ahí van a tener que entrar y yo creo que esto con policías como entraron con el foro y con la fincha para que no se destruyan los ordenadores que es decir esos temas ya se están barajando en la audiencia nacional que esa es otra es decir todavía no estamos metiendo en ningún sitio y y se debería hacer según las las la normativa de contabilidad internacional pues las provisiones que dejan las denuncias que se están preparando que en preferente va a llevarse a bastante cajas por delante yo creo que el BV ya anuncia una recompra y a lo mejor los dos grandes pueden pueden sofrir de alguna manera pero el gran timo que se ha hecho a la sociedad vendiendo estos productos para poder aparentar un balance saneado en los últimos diez meses o quince meses también va a aflorar es decir y ahí la audiencia pues imagino que importará ¿no? ¿y cuántos millones son? creo que eran veinticinco mil millones son los precedentes bueno ay sí sí perdona ¿ibas a decir algo Manuel? no había iniciado yo digo que el tamaño de esta estafa es es enorme como ha comentado Antonio y las fórmulas y el público al que se ha dirigido pues es que no es muy distinto del de Afinsa o Fórum Filatélico ¿no? de aquellas personas que tenían confianza es bastante más distinto perdón Andrés es bastante más distinto es bastante más ignorante y bastante más indefenso es que en Fórum de Afinsa nadie es mismo con la huella del dedo claro no es cierto contaba contaba Carlos Berzosa en el en el congreso de Economía y Sociedad de Comisiones Obreras esta semana que claro es que en las cajas de ahorro los papeles para la imposición o para la retirada te los rellenaba el bancario el empleado de la caja entre otras cosas porque esa era la tradición para no para que aquellos que fueran completamente analfabetos pues no se vieran vejados ¿no? al no poder rellenar los papeles ¿no? en las cajas de ahorro había una confianza pues que se había demostrado que nada tenía que ver con la ambición de los objetivos comerciales de estas entidades ¿no? han sido entidades que han superado en cuota de mercado a los bancos con lo cual en una época de expansión del crédito enloquecida en todo el mundo resulta que nuestras cajas de ahorros han sido los campeones del mundo en esto de la especulación sin escrúpulos y llevándose por delante los ahorros de analfabetos de gente mayor y claro ¿qué hacer en este caso? ¿qué debe hacer una sociedad en este caso? ¿debe devolver a estos inversores el importe? tenemos que recordar por otro lado que la rentabilidad que se les ofrecía era muy superior a la del mercado ¿no? estamos hablando de rentabilidad del 7% con lo cual yo creo que lo que conviene es atacar el patrimonio de los directivos de estas empresas y resarcir en la medida de lo posible a los estafados Sí, pero vamos ese no es precisamente el proyecto que tiene más lamentablemente Bueno la gente del 15M o de UPyD ya tiene la presentada las querellas en la audiencia nacional yo creo que están bien documentadas las dos atacan al mismo tipo de comportamientos es esperanzador que el FROP también se haya querellado contra los gestores de Banco de Valencia y yo creo que no lo van a tener muy fácil sobre todo si hay presión internacional para que los caciques de aquí se escapen a pesar de que la justicia se maneja al gusto como hemos visto con otras sentencias y con otros comportamientos en las últimas semanas hay que añadir las manos limpias la diarical que se ha presentado y creo que hay otra de AMEC que también está a punto de presentarse cada una además aporta es que si las juntas todas y el juez al final decide agruparlas las justificaciones totales son demoradoras yo estoy intentando ahora ¿sí Antonio? uy creo que hemos perdido Antonio Manuel sobre estos temas que estamos comentando ¿qué quieres comentar? yo sobre el tema de las preferentes a mí bueno algunas personas me han preguntado yo siempre animo a todo el mundo que emprenda o bien acciones a nivel individual haciendo reclamación al departamento de cumplimiento normativo de la entidad en cuestión o que también se una a otras reclamaciones colectivas porque por ejemplo hay una serie aprovechando las directivas ya que las hay no solo de españolas sino de la comunidad europea que las famosas MIFID que dicen lo que vienen a decir es que no se le puede vender un producto complejo a alguien que no tiene la formación adecuada para entenderlo entonces es obligatorio rellenar una serie de cuestionarios que en mi opinión para las preferentes que son productos muy complejos y tienen que haber rellenado y ahí se habría había quedado de manifiesto que bueno pues que el perfil de quien estaba contratando era un perfil minorista que en cuanto tenían los años avanzados de productos financieros lo que pasa es que luego como dice Andrés hay gente que a lo mejor pues no no puede rellenar pero bueno eso sí que por ejemplo los cuestionarios sí que se rellenan pues el operario del banco pues va preguntando y según me contestan me lo rellenan y luego pues queda todo escrito ¿no? o sea solo hacen así para todo el mundo de todas formas yo he dicho esto voy a decir también algo que yo sé que no es políticamente correcto pero vamos a ver incluso para la gente de la alfabeta cuando alguien te ofrece mayor rentabilidad lo que es indudable es que si el banco te está ofreciendo mayor rentabilidad es porque está arriesgando más lo que tú le estás entregando yo creo que eso lo puede saber cualquiera no hace falta tener ni siquiera una formación financiera para decir vamos a ver si el banco me está guardando el dinero en una caja y no lo está tocando ¿de dónde sacan el dinero para pagarme un 2 un 3 un 7% no se puede pedir rentabilidad y al mismo tiempo que te lo garanticen sobre todo si esa rentabilidad es mayor a la que estabas manteniendo anteriormente yo creo que esto cualquiera puede llegar a entenderlo hay gente de hecho que son muy buenos negociantes una cosa no quita la otra entonces ahí yo creo que es la lección que tenemos que aprender para el futuro todos porque no solo hay que confiar en que el regulador va a velar por nosotros porque verdaderamente eso es falso eso luego al final nunca es así y hay que si no se tiene cultura financiera bueno a ver qué es lo que me están ofreciendo y por qué me lo están ofreciendo por qué me pagan más luego como decir es como un timo de la estampita ¿no? que quien quien es el moralmente más que tiene mayor menos ética ¿no? el timado o el timador no vamos que es eso hay un el refrán popular ¿no? que nadie da duros a cuatro pesetas hombre claro entonces eso yo creo que lo sabe cualquiera que nadie te va a ofrecer es como los pagares de Rumasa o sea como como iban a pagar el 10% si aquello no tenía riesgos es que era absurdo eso lo podía entender cualquiera pues por mucho que te diga el director de la decisión y por mucho que lo conozcas de toda la vida si te está ofreciendo más es porque tiene porque el dinero lo tiene que arriesgar más es que es imposible tener que se ha de reforma desde luego por tenerlo guardado en un cajón yo discrepo un poco porque esto que parece yo también me gustaría apuntar algunas cosillas Manuel de verdad a pesar de que esto es de cajón y es evidente yo creo que no tiene nada que ver con la percepción general yo creo que a día de hoy si hiciéramos una encuesta la gente cree que los bancos están ganando mucho dinero no creen que están quebrados si piensan que les pagan eso es porque creen que ganan muchísimo dinero con otros negocios si supieran cuál es la realidad del negocio del banco y cuántos días tendría de liquidez si no está sostenido pues yo creo habría infartos masivos y luego por otro lado que las cajas de ahorro sean las que hayan hecho esto pues no sé es como si de repente no sé qué decir si si la ONCE al que le compran el cupón te vendiera un producto financiero o incluso no sé la iglesia o alguna entidad que lleve ahí tantos años se dedicara a algo que fuera completamente ajeno a su trayectoria de décadas o de siglos y yo creo que haya habido una reputación que se ha utilizado para jugarse el futuro de los ahorros de mucha gente como ludópatas yo entiendo Andrés que Manuel por donde va es porque la gente tiene que aprender una lección de todo esto que está pasando y es que de ahora en adelante el que quiera conservar su dinero tiene que andar muy listo o sea que ya esta época de yo que sé de dinero fácil de negocios fáciles de montones de productos seguros que que te daban un interés prácticamente garantizado con muy poco riesgo pues eso ya ha pasado a la historia y que encima la costumbre que tenía mucha gente que era confiar ciegamente en lo que le aconsejaban en el banco pues lo mismo o sea que es que eso ya se ha terminado yo no digo lo contrario además el Estado no puede compensar estas pérdidas igual que lamentablemente tampoco puede ofrecer la adacción en pago a todo el mundo y sin ningún coste o sea va a haber pérdidas e incluso ya está saliendo la buena noticia en el que estos productos pues se iban a pedir desde Europa que pues que fueran a pérdidas con el consiguiente daño también para los gestores políticos de cada entidad en cada comunidad autónoma perdón Antonio que te había interrumpido no solamente yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices Manuel pero creo que también tienes que convenir que en el caso de las preferentes hubo un fraude de venta es decir se engañó con el producto porque se prometió liquidez cuando era deuda perpetua por muy avaricioso que seas y el que tío te dice oye cuando lo quieras recuperar será que a mí me da la gana a lo mejor no lo suscribes y sí que es verdad que se abusó de una cierta ignorancia tirando por la borda una imagen de las cajas que la tenían mil veces mejor que la de los bancos y eso lo decían los bancos que joder que las cajas y tal tirándola por la borda y sí con Juan Carlos ya no volverá a pasar pero digamos que la venta no fue legal no hubo una venta como se tiene que hacer sobre todo porque ese historial que dices ya te digo que en muchos casos aparecía en Galicia que por eso está la fiscalía ahí hay contratos firmados con el pulgar no estoy hablando de que te lo rellenes el director de la entidad porque ya tienes ya tienes Parkinson no con el pulgar gente que le han hecho el contrato de la preferente por teléfono es decir sin leerle todo eso no por eso déjame solamente un par de cifras para que veamos un poco lo que hablamos porque yo estoy de acuerdo en lo que dices tú mira es cartera 800 afectados Fórum 3500 afectados Ruiz Mateos que han aparecido 200 pero bueno 250 millones ponte que haya engañado a 450 o a 500 y 300 como encima de la negro no lo pueden reclamar esto son 11 millones de personas no puede ser igual no es es que eres un avalicioso no no creo que no en la salida bolsa que curiosamente ya no es un producto que la MIFIC considera complejo es decir para comprar acciones no hace falta ser un inversor cualificado pues pasó lo mismo que ha pasado con las de Facebook que la FED les va a meter para adelante por haber mentido y por porque oigo usted mire es que ya se acabó cuando una acción sale a bolsa que esté valorada no puede ser que el precio en el primer día se ajuste un 30% o si no para qué valen los analistas y para qué valen los colocadores es que entonces estamos en una lotería y con la salida de la banca pasó lo mismo es decir se prometió se prometió que esto era un banco rentable que daba no sé que podía dar un 7% de dividendo ojo todo esto es publicidad engañosa y luego ya podemos hablar del avalicioso que estoy de acuerdo con todo pero yo creo que no se han seguido las normas que se tendrían que haber seguido para haber captado ese capital de las familias para las acciones no sé si estáis de acuerdo conmigo es que hay un problema de ontología muy importante que a lo mejor ahora subyace de la misma manera de lo que estábamos hablando antes de cómo hacen estos tíos balances y cómo juegan con el Banco de España y con su permisividad y todo yo creo que está muy liado o sea que hay una cultura del bancario que habrá que repensar desde todo punto de vista y si hago una última reflexión perdón no que no es como batear cohetes evidentemente hay directores honestos es que los hay o sea no puedes decir que no los hay es una pena que en esta última reestructuración de Bankia seguramente los que han salido han sido los que no han cumplido los objetivos y es una reflexión ya os dejo ahí un poco sí bueno seguro que hay directores honestos y también yo estoy seguro que hay directores que verdaderamente tampoco sabían lo que estaban vendiendo porque eso pasa continuamente en las sucursales de las oficinas de todas formas yo lo primero que he dicho es que lo primero lo que tienen que hacer los afectados es reclamar y yo estoy seguro que estos los que bueno pues se ha relleno un documento de mí y se ha firmado con el pulgar pues eso cualquier juez es que vamos es que cae por su propio peso y en el hecho de que también ha sido un producto que se ha vendido con publicidad engañosa yo soy el primero que estaba por otra con eso y que por eso animo a la gente a que lo reclame es una ayuda yo sobre la 30 Abreole ya quizá por información profesional tengo otra opinión distinta de la renta variable ya como su propio indica te conviertes en accionista y si un banco va mal o la empresa te compraba mal pues lo tienes que perder todo porque es que eso es así entonces y sobre todo cuando se trata de una PV yo lo primero que pienso es si el dueño la está vendiendo está vendiendo su propia empresa pues mal asunto mal asunto no yo y tampoco y tampoco voy al tema de la avaricia yo cuando comento esto me digo yo no no voy al tema de la avaricia yo simplemente digo sentido común si te están dando más rentabilidad por algo será yo solo creo que la elección que habría que sacar aquí es ese sentido común de decir si alguien me está ofreciendo más es porque tiene que asumir más riesgos sin embargo la seguridad la seguridad no da rentabilidad la seguridad normalmente hay que pagarla quizá llegamos acostumbrados en los últimos pues ya son muchos años y esto pues la responsabilidad también recae quizá solo a las universidades y la ciencia económica en que se habla de cosas que son libres de riesgo cuando no existe nada libre de riesgo en la vida se habla de cosas seguras pues y además que dan rentabilidad algo seguro hay que dar rentabilidad eso es una incongruencia cuando tú quieres que alguien te custodie algo le tendrás que pagar por un servicio que es lo que pasaba antiguamente en los contratos de depósito y sigue pasando hoy por ejemplo cuando un banco te guarda las acciones que verdaderamente si tú tienes acciones en el banco si te las está depositando te cobran es incompatible la seguridad y la rentabilidad pero no se nos ha acostumbrado a que las cosas tienen que ser seguras y rentables al mismo tiempo abundando en lo que estáis contando hay cosas que se van a poder probar y otras que son más difíciles de probar porque han sido argumentos verbales y que seguramente casi todos nos han llegado cuando se ha argumentado desde las entidades que este producto era más seguro que un depósito por ejemplo eso es algo que se ha dicho o que habría un mínimo de contratación X muy parecido a la cantidad que tenía invertido en otro producto se han hecho muchas cosas para cubrir objetivos y ha habido un fraude generalizado en cuanto a la OPV tenemos que tener en cuenta cuál es el estado inicial de esa OPV una OPV con una contabilidad que al poco tiempo se demuestra que era fraudulenta y con la CNPV con un papel pues que también debería ser vigilado ha aparecido por ahí en algún confidencial y me imagino que tendrá toda la verosimilitud que en la salida a bolsa de Banquia no está firmada por la responsable del gabinete jurídico de la CNMV que ya procuró no estar en esos días disponible para la firma sabiendo que aquello que se estaba haciendo pues no era trigo limpio no estamos hablando de un riesgo de la marcha de un negocio sino de un engaño cuando tú dices que estás vendiendo algo que está sano y tú sabes que no lo está Antonio perdona un momentito antes de seguir el dato ese que has dado es que yo tenía entendido vamos por los datos que había leído que yo tenía entendido que eran 700.000 los afectados por las preferentes no no te lo digo porque claro me ha parecido hay 400.000 antes he dicho 25.000 no perdona quería decir millones de euros que te referías a la cantidad en cualquier caso la diferencia con Fórum que fueron 3.500 es abismal es abismal claro y 25.000 millones de euros que Fórum por asomo llegó a eso claro fueron 150 y tal pero mira yo creo que lo que estamos claros es que los errores de venta esos yo creo que todo el mundo los tiene ganado porque incluso ya han salido sentencias favorables individuales obligando a devolver cantidades invertidas de 30.000 euros tal esa parte de las de las demandas que se de las denuncias que se convertirán en querellas yo creo que en breve está ganada lo que tienen que ver esas querellas es que vamos y seguro estoy convencido también que van a conseguir demostrar la mala praxis en la salida de la OPS ojo que no fue una OPV que cuando cuando alguien vende un proyecto se supone que tiene que venderlo porque va a enriquecer a la gente en la OPS porque es una suscripción para ampliar capital no hacían cajas sino pedían dinero yo creo que también porque es evidente que hay muchas autoridades el objetivo de verdad que tienen esas querellas a mi modo de entender y es un tema que estoy siguiendo especialmente sensible es en meter a la cartera a los responsables es que esas querellas van contra los consejos Andrés tú lo sabes mejor que yo porque lo hemos hablado muchas veces van contra los consejos y en esos consejos había muchos políticos ese es el gran éxito que tienen que tener es que yo creo que lo otro directamente como decía Manuel el que proteste que se siente estafado que proteste esos los van a ganar la gente va a pedir que devuelvan el dinero yo creo que la función social que tienen las querellas que se pretende que se conviertan en querellas y que la fiscalía actúe es de penalidad no sé ya te cedo el testigo por ver si la cosa yo no sé desde luego si que me gustaría comentar que lo que salía no hay más que ir a las hemerotecas y ver los comentarios que había en la prensa económica o en las páginas Salmón de los periódicos sobre la OPV o OPSD Bankia o como la queramos llamar que aquello era vergonzoso era 70% de descuento sobre el valor de libros oportunidad de inversión a los bancos españoles les han dado muy fuerte y están cotizando por debajo de su valor real PER de 18 o sea cosas o sea cosas de esas serán habituales en la prensa en aquellos días y de vez en cuando algún comentario diciendo uy es que hay incertidumbre en los bancos yo recomendaría de momento no invertir y de vez en cuando había algún comentario tímido de ese tipo pero en general el resto de los comentarios ahí parecía que eran anuncios pagados por el señor Rato yo recuerdo Banquia Caja Madrid yo creo que es un buen anunciante Financial Times se saca en la entidad que el banco que quebró a España y habla de la responsabilidad de la prensa que ha estado ha sido muy poco crítica y ha dicho muy poco yo en este sentido bueno pues que está Antonio que algunas cosas ha dicho y luego quiero quiero recordar también las cosas que escribía por ejemplo Mikel Roach de Expansión ha habido algunos periodistas que si han hecho su labor de denuncia Banquia era un caso yo creo que la mayoría veíamos que era un banco que valía cero su negocio iba a ir a menos por el proceso de desapalancamiento su estructura era enorme y la calidad de sus activos era más que dudosa todo eso del descuento era una milonga pues increíble si no compraban los institucionales los institucionales extranjeros estaba claro que no era una inversión profesional que trataron de colocarlo pues de una manera de negocio caciquil de barrio por barrio casa por casa polo por polo si ya quemando esto parecía yo que se estaban quemando ahí los últimos cartuchos ya estafando a los que se habían escapado de las preferentes prácticamente o sea por lo menos a mi me estaba donde siempre incluyendo preferentes en acciones incluyendo también hay un mercado secundario dentro de Bankia es decir había alguno oye joder que es que me han dicho que esto no que no que esto que me has vendido que no bueno pues que te parece si los cambios por unas acciones eso también tienes razón había mucho de eso también que es lo que puedo colocar ahora y financiación ligada a compra de estos productos ligada de una manera que es un chantaje de ponerte pistola en el pecho casi para que renovar tu línea de crédito y tener que comprar eso es eso yo lo he visto eso yo lo he visto también gente que le han dicho muy bien tienes te voy a dar la línea de crédito pero me tienes que comprar tantas acciones o tienes que comprar tal producto financiero y volviendo a algo que hablábamos al principio del programa es si esa es la función que cumple el sistema financiero de asignar riesgos y asignar crédito nuevo crédito muy ligado a la supervivencia inmediata las refinanciaciones está claro que aquí va a haber un problema para la generación de empleo y generación de nueva actividad porque hay un racionamiento del crédito entre los que ya están dentro y maquillan las cuentas y los que están fuera que están en un mercado que está completamente excluido a la hora más de balancear la inversión en España esto es algo que se valora poco no hay posibilidades de esperanza de mejora por el mal funcionamiento del sistema financiero no solo por la corruptela sino por la tendencia la inercia a mantener lo que fue el pasado y a mí lo que me da muchísima pena es la gente que está entrando ahora con poquísima formación financiera que está entrando en bolsa creyéndose que está barata a mí eso me da vamos me parece horroroso como se está engañando a la gente ahora pero en fin aquí la verdad es que esto es clamar en el desierto prácticamente porque ya están convencidos de antemano de que son grandes oportunidades pero en el fondo aunque se aclame en el desierto es lo que hay que hacer porque yo con esto que estabais comentando antes de pedir responsabilidades penales a los consejos de administración de Bankia o incluso ojalá a la propia CNMV y que alguno pues tenga que 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 también declarar en juicios y que y bueno responder ante sus actuaciones vamos yo yo vamos encantado de ver una cosa así ojalá 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 yo vea una cosa así pero aparte de eso y aunque se pidan responsabilidades penales y aunque esta gente vaya a la cárcel no por eso lo que yo lo que yo creo que en mi opinión sería un error es que no por eso ah ya funciona la justicia o ya funcionan los organismos entonces ya vamos a confiar porque entonces volverá a pasar exactamente lo mismo lo que yo creo y y colectivo buruja precisamente yo creo que es el espíritu que tiene es que tenemos que independientemente de que poder tener las mejores instituciones posibles la mejor justicia posible todo eso por supuesto pero hay que tener también criterio propio en la medida de lo que se pueda por eso yo creo que es importante pues este tipo de casos por ejemplo cuando se trata de una OPDV como el caso del Facebook o una OPS que para mi todavía Antonio peor todavía las OPS me dan más miedo aún porque son ampliaciones de capital a veces también es OPS combinado con OPDV yo diría es que lo que le intenten colocar en las sucursales del banco y de la caja que sean productos no lo compren no lo compren o sea vayan a la sucursal con lo que ustedes quieran pero como saquen el folleto por debajo que van por siempre eso es de toda la vida por los objetivos comerciales no compren lo que ofrecen allí porque es que eso si les sale bien es de suerte yo creo que lo que hay que insistir es que cada uno tenga su criterio en la medida de que sus conocimientos le permitan y cuanto menos conocimientos tenga uno pues lo que tendrá que hacer es ser más conservador y dedicarse a lo que él sabe a su trabajo a su profesión o si es empresario o empresario pero pero tiene que seguir habiendo ese criterio o tenemos que conseguir entre todos que los criterios que tenga la gente sean lo mejor posibles para contrarrestar cualquier cualquier cosa que puedan hacer mal los reguladores que lo van a hacer mal seguro Antonio si te parece para terminar vamos a comentar una noticia que acaba de salir que es sobre el plan este de crecimiento que se ha propuesto en la en la cumbre de los cuatro líderes europeos vamos Merkel Hollande Rajoy y Monti este este programa de 120.000 millones de euros que ha propuesto Hollande y que piensan financiar mediante bonos emitidos de forma solidaria por por los países de la zona euro es decir los famosos eurobonos aunque no sabemos cómo los van a llamar y también por el Banco Europeo de Inversiones que se supone que va que va a financiarse también en los mercados tú qué piensas de esto esto qué se sabe ahora porque es algo muy reciente no sabemos si es algo ya en firme si es simplemente una propuesta como tantas que se ven qué sabemos ahora mismo de esto que parece que están reaccionando ahora mismo los mercados favorablemente las cosas que quedan abiertas a estas horas si me imagino que habrá una euforia total yo en esto quiero ser optimista o sea desde el momento siempre antes de abordarlo y de mirarlo bien pues creamos que sea serio solo faltaba que encima ya el nuevo Holande se despache como Rajoy contando cosas que no son verdad esto parece que puede ser serio de donde viene todo esto es de la reunión del CEP20 yo creo que todo esto arranca de aquí está claro que aquí en este escenario pues Merkel estaba más a gusto que allí desnuda delante de todos los demás líderes mundiales que la querían destripar y es posible pues que esto salga para adelante en cualquier caso es muy poco dinero y habrá que ver para qué se utiliza eso es y para qué sirve sobre todo si lo que van a hacer es una especie de planea a la europea pues vamos arreglados exacto bueno vamos a ver un planea a la europea un planea a la europea fue lo que en su momento propuso Delors ¿no? Delors hizo una propuesta de los bonos para infraestructuras europeas para crear infraestructuras y claro le dijeron que Tururú ¿eh? no, no, no porque claro entonces pues ya no hubiese habido un aeropuerto en Castellón no hubiese habido o sea no se hubiesen hecho la delvalva aquellas que se han hecho porque hubiese sido la Unión Europea la que hubiese dicho qué infraestructuras hacían falta en cada sitio eso sí habríamos tenido el corredor del Mediterráneo que todavía no lo tenemos y habríamos tenido evitar que los materiales nucleares pasen a un kilómetro de Zaragoza por el tren porque tendríamos una cosa pensada con criterios europeos y consecuidad nacional europea y pues ya os dejo la palabra pero el problema es ¿en qué se va a gastar esto? yo personalmente creo que uno de los eurobonos para crear este tipo de riqueza pues pueden tener un sentido siempre que sea un ente europeo que coordine todo y es que dentro de una política común que los pueda repartir bien si estos eurobonos son para comprar deuda italiana y alemana pues no vale para nada y es muy poco dinero no sé lo que penséis vosotros pero en principio soy optimista o sea lo recibo yo siempre al principio antes de desilusionarme creo que sí que puede ser verdad sí Andrés contaba Huerta de Soto el otro día en el congreso de economía australia con mucha gracia que Merkel les dice que sí a todo después de cada 70 y después de cada reunión de estas de crecimiento pero luego no pone nada en marcha eurobonos yo la verdad que no creo que los veamos pronto yo creo que lo que veremos más bien será el BCE haciendo cosas más agresivas que las vimos en el pasado y probablemente si veamos el Banco Europeo de Inversiones que finance alguna infraestructura de las que ya estaban planificadas pero tenemos que reconocer que el impacto de este plan de crecimiento se está hablando de 130.000 millones para toda Europa pues es un es un impacto limitado sobre todo porque bueno son infraestructuras que ya están planeadas ya están diseñadas y desde luego con esto no no vamos a provocar el impacto keynesiano desde que la economía arranque solo por esto no sé vamos a ver cómo se resuelve la tensión entre Estados Unidos y Europa porque yo veo a los nórdicos de Alemania con ganas de avanzar con mucha 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 cautela y veo que la economía mundial se está parando cuando ves el precio del petróleo o ves otras señales esta indecisión sobre quién va a pagar la fiesta europea yo creo que está está lastrando mucho la economía mundial no sé si compartir la visión si quieres Manuel ya para terminar o querrás comentar algo de esto yo sobre los eurobonos bueno a mí me parece que a mí me parece que eso es una barbaridad deuda ya tenemos todos los países suficiente y yo pienso que lo que habría que hacer es rentabilizar las infraestructuras o el capital en general que ya se tenga ya nos endeudamos mucho o muchísimo en suento para hacer infraestructuras y yo ahí y siento un poco con Antonio no creo que porque el hecho de que vengan decididos por burócratas en Europa tengan que ser tan mejores que las que puede haber aquí quizá aquí sí que es verdad que son más susceptibles a la corrupción y a las comisiones por detrás y todas estas cosas pero la verdad es que no yo soy más pesimista en todo eso y no creo que que en Europa sean capaces de diseñar de diseñar nada porque en el fondo son gente que están allí en sus despachos y pues no conocen la economía ni el día a día ni no creo que sean capaces de diseñar nada de gente y luego además que si aún fuese capital pero es que seguimos hablando de deuda y lo que tenemos desde hace cuatro años es un problema de deudamiento brutal en todas las economías incluso la alemana también no creo que endeudarse más es que a mí me parece de locos y además si quieres que te diga lo que pienso Manuel a mí me parece que ya la rentabilidad marginal o sea la rentabilidad que cada infraestructura nueva pueda tener sobre la economía pues es pequeñísima o sea a lo mejor salvo alguna excepción que pueda haber por ahí que sí yo imagino que sí que a lo mejor hay alguna infraestructura necesaria pero vamos en general ese dinero a mí me parece voy a hacer un par de comentarios que a lo mejor son como demasiado cotidianos pero yo ayer por ejemplo estuve en Albacete en AVE es alucinante o sea es un lujo Albacete que tenía 200.000 habitantes pues tarde de una hora y media en AVE ir y volver este verano cuando volvió a puerto de Espeñaperros bueno lo que han hecho alguien de Espeñaperros que han hecho una autopista y que todavía la están construyendo que ya se acabaron las curvas allí eso pasa recto por todo el puerto con los puentes que haga falta y los túneles que haga falta me parece que no sé a mí me parece que lo que habría que hacer es las que ya hay recta porque creo que no sé si afortunadamente o desafortunadamente por algunas malas inversiones que se han hecho tenemos muchas ¿no? Muy bien no sé si querrás añadir algo más para terminar ¿no? No, no yo creo que va bastante completo el repaso Muy bien ¿y tú Antonio quieres añadir algo más para acabar? Me he perdido un momento estoy de acuerdo con Manuel pero no pasa nada simplemente estábamos comentando que la rentabilidad de las nuevas inversiones pues que ya realmente es bastante bajada de las nuevas infraestructuras eso ya lo he visto yo me refería a cuando en la época del siglo pasado en eso yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo también en que no nos interesa más deuda aún así me encantará debatir un poco la eficacia de los Europa en nuestro país con la de los europeos en otro momento respecto a lo de Andrés y sí que ya hilando un poco en el programa anterior y ya me callo os acordáis que estuvimos hablando del tema del petróleo y el montillo está muy bajo no sé si habéis oído algo pero yo lo último que me han señalado y lo suelto ahí sin tener más indicios es que el petróleo va a seguir así porque de alguna manera Arabia Saudí que es la única que puede mantener ese nivel está yendo a ver si se puede dejar en la cuneta tanto a Irán como a Venezuela es decir empieza a haber ya un inicio político de decirles mira déjales vamos a tirar esto porque es la única manera que tenemos de estar con lo cual ya no es un problema de a mí no me cuadra mucho solo de demanda y de que se agota la demanda a mí no me cuadra mucho Antonio eso no me cuadra pues por la sencilla razón de que el petróleo iraní tampoco tiene unos costes de producción muy altos porque este a 80 dólares el petróleo ellos no van a cerrar los pozos y en Venezuela no sé qué costes de producción tienen pero tampoco creo que sean mucho mayores ¿sabes? o sea que no a mí no me cuadra yo más bien creo que es un problema que que hay malas perspectivas para la economía mundial y que sencillamente la gente se está retirando del petróleo porque ve que con con la demanda prevista según va la economía pues no no puede subir de precio y le está dando miedo ¿no? a la gente estar metido en eso yo creo que van por ahí los tiros pero en fin a lo mejor me equivoco yo había escuchado también lo de lo de Antonio me parece que lo ponía hoy en Twitter Daniel Lacalle pero no sé yo creo que quizá tenga que ver no lo había visto perdón no lo había visto me lo comentaron el otro día justo después de hablar quizá tenga que ver pues con con la geopolítica las elecciones de de Estados Unidos tratar de estimular un poco el crecimiento pero hasta ahora la capacidad elástica de producción del petróleo tampoco parece que depara mucho más ¿no? muy bien pues si os parece ya este debate lo podemos dejar para otro día porque ya hemos cumplido ampliamente con el tiempo que teníamos previsto nos vamos a ir despidiendo ya Manuel muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros si quieres puedes dar la la dirección de tu blog para quien quiera consultarlo ah sí eleconomistoprudente.com muchas gracias a todos y saludos a los oyentes Andrés muchas gracias también igual que a Manuel y lo mismo te digo si tienes por ahí alguna novedad que hayas escrito o algún aparte del enlace a tu blog que quieras reseñar sí no me gusta me gustaría dar la cuenta de Twitter 1976 Andrés G y nada pues recalcar el privilegio de estar aquí en colectivo burbuja pues nada lo mismo digo Andrés y Antonio si quieres dar algún dato un saludo a Manuel que me ha encantado compartir este espacio con él igualmente y bueno pues las gracias a ti Juan Carlos también y también dar las gracias a un oyente de colectivo burbuja de este programa que la semana pasada se enteró que dábamos una conferencia en Barcelona y se presentó allí para saludarme y darme un abrazo y desvirtualizarme lo cual pues me llenó realmente de satisfacción la verdad es que es que es de agradecer pues muchas gracias Antonio para ti también muchas gracias a los oyentes como siempre y nos despedimos hasta el próximo día os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook hasta pronto ¡Gracias! Están ustedes escuchando Economía Directa Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio nos vemos allí